Saber de dónde viene. Don Pablo Nieva, ¿usted cómo lo ve? Bueno, pues esto es un desaguisado más que se produce dentro de... que se está utilizando para una facción del gobierno, luchar contra otra facción del gobierno. A mí me parece, bueno, que constata una vez más el fracaso que supone este gobierno de coalición. Hay muchos países que se pueden equiparar al nuestro, que han experimentado fórmulas de gobiernos de coalición y no recuerdo ninguna en el que prácticamente todas las semanas alguien de una facción del gobierno lance una acusación, una crítica tan desacervada contra otra parte del gobierno. Y además, justamente los miembros de Podemos, que están haciendo su trabajo, para ellos estará bien, para mí no, se están lanzando precisamente contra Margarita Robles, que yo creo, personalmente, que es de lo poco que se puede salvar de los 22 ministros que se sientan en el Consejo de Ministros. No olvidemos que son 22 y muchas veces se comportan como una clase en la que se ausenta la profesora. Y bueno, esto de cara al interior, de cara a cómo lo ven los españoles, bueno, pues creo que coincidiremos todos en que es bastante desastroso, pero también está el ámbito internacional. Es decir, ¿qué imagen se está proyectando de España justo cuando se va a producir una cumbre de la OTAN aquí en España? Es decir, parece que es un país de cristal en el que se sabe todo y yo creo que no se van a sentir seguros cuando vengan aquí. ¿Dónde está? Bueno.